Música De rancia al amanecer, te vuelvo a necesitar, a ver que mi corazón despierta en sanitar Música Serena tan oportunal, que me fumo mi niñez, cuidarla con baja y luz, de luna y amanecer, mi origen y mi hogar Es dicho de sol a sol, me fumo la música, prendido en mi corazón Música 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 Música